Mérida, 29 grados centígrados dólar, 19.19 dólar barra euro, 22 euros con 28 bancos de la capital vende en dólar hasta en 19.74 pesos Ciudad de México. Notimex, guión al cierre de las operaciones cambiarias, el dólar libre se vendió hasta en 19.74 pesos, 18 centavos más respecto al cierre previo, y se adquirió en un precio mínimo de 18.20 pesos, en bancos de la capital del país. A su vez, el Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.3609 pesos. W Bakksia W philosophers W 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